disimilmeto pone disimilmeto pone disimilmeto pone disimilmeto pone disimilmeto pone disimilmeto pone ya quiero dejar de salir aquí están Agregue las listas Y si no me to ponen Y si no me to ponen Y si no me to ponen Y el Mr. Yor que siempre siempre se me queda viendo Y si no me to ponen Y si no me to ponen Y si no me to ponen Y si me lo quiera Saca las ocholas Y si no me to ponen Y si no me to ponen Pachona Pachona Los quiero dejar de seguir Aquí están Pachona Gracias Hurry ¡Gracias por ver el video!